Buenos días, pues yo estoy bastante preocupado por una cosa que no sé si preocupa mucho, pero tengo claro que los fines de semana no me convienen, porque me dedico a revisar mucho vídeo y mucha cosa y entonces entro en temas que igual no debo. Pero ahora mismo me preocupa mucho, y este fin de semana había mucho movimiento, con las declaraciones de Macron la semana pasada, creo que es, de que habría que enviar tropas a Europa, a Ucrania, con la respuesta que ha habido de Putin, con que no es el primero, sino que bastantes más, pues Van der Pony también está muy animada a este tema, que hay que prepararse, que hay que defenderse y tal, y tengo toda la sensación, por lo que está husmeando, que hay una cierta psicosis de que hay que arrear a Rusia en Ucrania, y eso acabaría en una tercera guerra mundial, y yo tengo que conocer que no me interesa nada. No me declaro pro-ruso ni mucho menos, pero lo que no estoy dispuesto es a no hacer nada, y que España entre a través de la OTAN o a través de una tía mía en un conflicto internacional, que sería la tercera guerra mundial, que sería, no sé si el fin, pero lo más parecido al fin. Y veo que hay mucho tío, no sé exactamente con qué intereses, apostando por eso. Hay unas declaraciones, por cierto, de la Van der Pony muy interesantes, que uno de los vídeos que vi, que le preguntan si estaría dispuesta a que sus hijos fueran con el ejército alemán, no las has visto, que dice que faltaría más, que si las llaman a sus hijos y tal, sí, entonces el periodista le pregunta, ¿y tiene algún hijo ahí? Dice que no, y se ríe, ¿no? Claro, porque ella no va a tener ningún hijo probablemente ahí, pero el resto podemos tenerlo, a mí me preocupan mis hijos, pero también me preocupo yo. Y fíjate lo que pasó con su Pony. Exactamente, ¿no? Entonces, es un tema que está bastante candente y que están apareciendo muchas voces, como si les pareciera interesante eso de intentar humilar a Rusia, porque sí que hasta los expertos dicen que la guerra duraría muy poco, porque nos comeríamos a Rusia, sí, sí, se refieren a convencionalmente. O sea, a Rusia te la comes convencionalmente en poco rato, pero es que el otro señor, si se siente acorralado, usa cosas distintas que las convencionales, y ahí entramos todos. Con lo cual, que se sepa que con mi voto, no. Y me parece que había que empezar a pensar... Cuando pienses, José María, en estos términos, que está bien pensado, piensa en cómo podemos impedir que Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos ellos ya tienen la idea bastante clara de que si dejan y permiten que Trump llegue a ese primer martes de noviembre, después del primer lunes, Trump será presidente. Y hay muchísimos intereses, demasiados, en Europa y en Estados Unidos, para que Trump no vuelva a ser presidente. ¿Por qué pararía la guerra? Claro. Ah, vale, es que he entendido al revés. Bueno, el propio... He entendido al revés y me ha preocupado. No, no, claro, claro. Se están nerviosos porque Trump les puede parar el negocio. Porque, claro, detrás de una guerra lo que hay es fundamentalmente negocio. El mismísimo Putin ha asegurado que prefiere, en función de sus propios intereses, a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Es que otra vez dijo Putin, ahí dijo Trump y le salió y no gustó.